Bueno, varias noticias sobre las gráficas. Una es que Nvidia ha reducido los precios, muy poco, de 70 y 90 euros. Podéis ir a la página web oficial y veréis, pero como está agotado, ¿para qué? Es una cosa ficticia y nada. ¿Vale? Dicen que hay que esperar a la Radeon nuevas, estas de aquí, que salen el 13 de diciembre, y ver los precios, a ver qué tal. Y depende de los precios que ponga AMD, pues, o bajan precios los de Nvidia o no bajan. Ya veremos. ¿Vale? Y ya está. Hay que esperar a la 4070Ti, a ver qué tal el precio. Pero vamos, es que no bajan de... Es una exageración. Bueno, aquí tenéis el primer test de la 7900XTX, que por lo visto en Vulkan gana la 4080. En OpenCL no, no sé por qué. Cosa de driver. No sé. Ya mejorarán. Pero bueno, la 7900XTX es mejor que la 4080. Eso está más claro agua. Y encima tiene 24 de GDDR6. De memoria VRAM. No es lo mismo GDDR6 que GDDR6X. Ya lo sé que no es lo mismo. Me refiero a la velocidad. Pero bueno, tiene 24 y con 24, sea la que sea, va bien. Y luego la otra, la XT, la 7900XT, tiene 20. Tiene incluso más que la 4080. O sea que tiene 16. Bueno, aquí NVIDIA dice que recula los precios. Dice que la 7900XTX hará que la 4080 baja de precio. Ya veremos. Pero, ¿qué precio? ¿De qué precio hablamos? Vamos. Estamos de... Esto es un cachondeo. De todas formas, la gente no la va a comprar. A 1300 y pico euros. 1400 euros. ¿Estamos el loco o qué? No. Esto no vale... Una 4080 no vale ese precio. Ya pueden bajarla. Ya pueden bajarla. Pero bueno. La 7900XTX va a salir a... A 1500 euros. O... 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 O sea que una barbaridad. Una locura. Si se cree la gente que las AMD van a valer baratas. Lo llevan claro. Bueno, aquí la 4070T. Fecha, presentación, lanzamiento confirmado. Bueno, de 12. Es una 4080 de 12. De 192 bits. Os lo recuerdo de bus. Y bueno. Presentación, el 3 de enero. Finalización del NDA. El 4 de enero. Fecha de lanzamiento. Entiendas. El 5 de enero. Aviso. El 5 de enero aquí en España. Por la noche. Son los Reyes Magos. No es eso. No da tiempo a comprar... Una gráfica y que te venga... Y te venga el día 6 o 7 o 8. Porque la gente está de vacaciones. Y esperando los regalos de los Reyes Magos. Y no creo que los Reyes Magos... Bueno, no sé. A Mojose. Tengan muchas... 4070T. Yo pediré una a los Reyes Magos. Eso lo tengo más claro el agua. A Mechor, Gaspar y Baltasar. Uno de los 3 me la tiene que traer. Uno de los 3... Con un poquito de suerte me la trae. Porque Papá Noel no llega. El Papá Noel es antes. No le voy a pedir a Papá Noel... Que me traiga una gráfica que no está hecha. Bueno, yo se lo pido. Y si me la trae, pues guay. Que yo este lo trae en gratis. Yo voy a pedírselo al Papá Noel... Y a los Reyes Magos. Hombre, faltaría más. Valdrán 1000 euros. O 1500 o 2000. Yo voy a pedir... Una a 4090. Una a 4080. O una a 4070. O sea, que me traigan la que quieran de esas 3. Que me traigan una. O sea, que me... Me da igual. Si es la más baratita, mejor. Para ellos y para mí. A mí me da igual. Con la 4070 a ti me conformo. Bueno, Nvidia reduce oficialmente el precio de AGEFOR. Bueno, ya lo sabemos. Dice aquí... Ya sabéis dónde. Que el A7900XTX dispara en su precio a nivel de la SRTX44M. Pues normal. No, lo van a vender más barato. Estos se suben al carro. 1537 euros va a valer. Sin impuestos, ojo. Madre mía. Madre mía de Dios. ¿Estamos locos o qué? ¿Qué locura? La empresa del pueblo, ¿eh? Dicen los de AMD. ¿Qué son? A 1500 euros. La empresa del pueblo, ¿eh? Mira, mira. ¿Qué precio? ¿Estamos locos o qué? Yo no compro una AMD. Que tiene peor ray tracing. Y no sirve para... Porque no tiene cudas. Para trabajar en DAS 3D ni nada de eso. Yo no pienso comprarme una AMD. ¿A estos precios? ¿Estamos locos o qué? ¡Qué locura, ¿no? Esto solo sirve para jugar. Y no me pienso comprar una gráfica de 1500. O 1000 y pico euros. ¿Para jugar solo? De verdad. Esto... Esto es cosa... A mí me gustaría saber... ¿Quién está detrás de todo esto? De estos precios. Una locura, ¿no? No sé si está... Los de las consolas. El Sony, Tencent. Yo qué sé. Microsoft. Yo qué sé. ¿Quién está detrás de todo esto? ElionMass, el de Twitter. Que compra empresas y luego las destruye. Esto es increíble. Pues nada. Habrá comprado toda la gra... El ElionMass habrá comprado todas las... Radeon y todas las AMD. Y claro. A nosotros nos deja lo más caro. Lo digo de broma, ya sabéis. Y bueno. Esto es importante también. Bueno, esto lo voy a hacer aparte. Un saludo a todos.